Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que tenemos nuevos rumores sobre GTA V La verdad es que ese tipo de noticias son las que más me duelen dar porque siempre, no sé, no sé, yo la verdad no sé si son verdad, si son mentira Siempre que pienso que son mentiras son verdad y son totalmente impresionantes, ¿no? Siempre ha pasado lo mismo, de hecho, con el último rumor de la última actualización pensé que era mentira ese de los aviones y al final pues fue verdad No sé si esto también será verdad, pero se rumorea que el día 23, esta misma siguiente semana, pues tendríamos ya los atracos online Yo la verdad, lo dudo bastante, sé que me acabo arrepintiendo, ¿no? El día 23 cuando de repente pues salgan ¿Por qué creo que esto es mentira? Porque yo creo que Rockstar con toda la caña que le ha dado a toda la gente de tenéis que sacar ya los atracos, tenéis que sacarlos Me extraña que no hayan anunciado ya una fecha para el día 23, o sea, me extraña que estando a jueves y a falta de 1, 2, 3, 4, 5, de la falta de 5 días No hayan dicho nada, hayan dicho, eh, guau, vamos a sacar de los atracos el próximo día 23, me extraña muchísimo Ala, que a lo mejor quieren hacerlo en forma de sorpresa Y ya está, pero bueno, como digo, esta información viene de un youtuber llamado DomisLife, alias Doom Y como digo, pues muchas páginas están haciendo esta noticia como que, bueno, como que puede ser verdad De que este tío pues es bastante verídico, que no se suele equivocar y demás Yo la verdad, tengo mis dudas, ¿no? Os doy esta noticia por realmente, eh, porque sé que a muchas personas me interesa GTA 5 Y sobre todo GTA Online y sobre todo los atracos, a mí también me interesan bastante Y nada, veremos a ver si acaban saliendo o no, yo tengo mis dudas, yo os lo digo de corazón O sea, otros rumores, os puedo dar mi opinión y demás, pero es que en estos, eh, de verdad, me equivoco siempre O sea, me equivoco siempre, siempre que digo que no va a salir salen Y siempre que digo que van a salir, no salen, bueno, nunca he dicho que va a salir ninguno Porque es que me da mucho miedo estos temas, o sea, GTA 5 y rumores todos los días Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao